Hola a todos espectadores de Optic SP, estamos aquí el Tito Fiesta y Iron Snake para presentaros el nuevo episodio de Cazadores de Mitos. Hola mudas, que tal? Empezamos aquí con el mito 1 como de costumbre que nos lo trae, Game Joaco. Si llevas una racha de 29 y mueres con una granada en la mano y luego explota la granada junto al enemigo, te dan la medalla de nuclear. Pues habría que ser muy tonto para intentarlo en la pública, yo directamente le mataría, pero como vemos lo vamos a probar y me voy a suicidar aquí. Va a ser que no nos dan ninguna chapita, así que digamos que este mito está totalmente cazado. Pues si, está cazado porque parece ser que te suicidas tú primero antes de matarlo, así que... Y bueno, el mito número 2 nos lo trae reto un rabioso, puede sacar con una nuclear con el centinela, pues aquí lo vamos a comprobar. Vamos a ver, me va a matar controlando el centinela para que sea más fácil. Y como veis, pues lleva ahora mismo 4 y vamos a ver que pasa con el quinto. No nos dan ninguna medalla, exactamente, así que si no nos dan la medalla de 5 bajas, ¿para qué nos van a dar la de 30 bajas? Así que el mito está cazado, chavales. El mito número 3 nos lo trae Marc García y es que si se puede destruir un cazador cuando el enemigo lo tiene en la mano. Pues va a ser que lo estuvimos intentando varias veces y como podéis ver no tiene ningún cazador en la mano del personaje, no sé si es un fallo del juego, pero no nos aparecía nada. Aún así lo intentamos y disparando a la mano no pasaba totalmente nada. Así que el mito también está cazado. Y bueno, vamos a pasar con el mito número 4 que nos lo trae Miguez Isberg. Y dice así, ¿puedes traspasar un escudo con balas blindadas? Pues vamos a comprobarlo con el escudo en el cuerpo y con el escudo plantado. Como veis lleva la MK-48 con balas blindadas, dispara el cudo y no pasa absolutamente nada. Y ahora con el escudo plantado pasa absolutamente lo mismo, chavales. Así que para variar, este mito también ha sido cazado. Maldini Monroy nos va a venir con el mito número 5. Y es que si tienes una máquina de muerte o máquina de guerra y te tiran una PEM, se destruye. Pues lo hemos probado con la máquina de muerte porque si funciona con una, funcionará con la otra. Y como podéis ver no afecta nada, exactamente es un arma, no es un objeto electrónico. Así que se supone que tiene que seguir funcionando. Así que el mito también está cazado. Todos los mitos cazados de esta semana. Y bueno, qué deciros. Pues esta semana ha sido muy buena y será la última de Black Ops 2, ¿vale? Porque la semana que viene dejaremos un espacio para pensar nuevos mitos sobre Call of Duty Ghosts que saldrá este martes. Y bueno, la semana siguiente, o sea esta no, la que viene, empezaremos ya con los mitos de Call of Duty Ghosts. Así que sí, id proponiendo a medida que se os vayan ocurriendo. Seguramente ya habrá algunos de vosotros que tengáis el juego que lo hayáis conseguido anticipado. Así que no dudéis en ponerlo en los comentarios a ver si alguno ha escogido. Y como siempre, dejad los comentarios en el canal del Tito Fiesta, en Optic SP y en el de Iron Snake, el mío. Para que tengáis más posibilidades de salir en el próximo episodio. No tengo nada más que decir, así que yo ya me despido. Y yo también chavales, esperamos que os haya gustado, que deis like favoritos y nos vemos en Call of Duty Ghosts. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!